¿Te llegas con Risa? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Oye, la fuerza! ¡No! ¡No! Ahorita vengo, ve. Ahorita ya, ahí en la... Ahorita va al carro, vamos, vamos. Ahorita vengo. Ahorita vengo, ahorita vengo, ahorita vengo. Ahorita vengo, ahorita vengo, ahorita vengo. ¿Ahorita vengo en Corea? Ahorita vengo, ahorita vengo, ahorita vengo. ¡Ah, ok! ¿Le lanzaba a mamá con todo hecho? ¡Ah! ¿Cómo te llaman? ¿Qué pasa? ¡Mónica! 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 ¡Montenar! 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 ¿Vienes dieciséis? Dieciséis. ¡Ah! ¿Te van a correr? ¿Hoy día viven juntos? Sí. Tengo un hijo ya. ¿Eh? Oh, ¿dejaré? No. ¿Qué? ¿Nas te olvidan los hijos? No. ¿Y? ¿Tú hiciste feliz conmigo? Sí. ¿Lo sentiste? Lo sentí. ¿Y qué tal? ¿Muy bien? ¿Con todos? ¿Con quién tengo tu marido? ¡No! ¿Qué? ¿Dios mío? ¿Qué? ¡Guau! ¿Y está joven, eh? Sí. ¿Cuántos años? Dieciséis años. ¡Oh! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Cuántos años vivimos? ¿Cuántos años vivimos? Eh... Dos años. ¿Dos años? No, ¿qué? ¿Desto? ¿Cuántos años vivimos? ¿Cuántos años vivimos con el... Con el... Con el... Con el intent... Con el intent... Con el intent... es un poco más short si la producción es un poco rita pensé a que mucho diferente con ti y la llanto no sé si que soy un palacio no me no 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.